Salpumán, 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 no importa si son sucios, carne y todos los que van. Este... dice... si la superficie a pintar ya estuvo pintada, se quita la pintura antigua. Ah, sí. Hay que limpiarla de moho, de algas, y algo. Y después se aplica la pintura para piscinas Don Ernesto. Se recomienda seguir las instrucciones que figuran en los envases. Ah, que hay que rebajar. En el envase, pero están, sabe que hemos tenido una dificultad, ¿eh? ¿Salió un fallado? No, salieron del lado de adentro las instrucciones. Y este... usted recién la lee cuando ya se terminó el tarro. Y empieza un poco melancólica, dice, instrucciones para abrir este tarro. Usted ya lo abrió, ¿no? Se hubiera sabido, ¿no? Ay, si hubiera sabido, es esto. Si... ¿Qué hay que hacer después de pintar, señora? Sí, espera que se seque. Hay que limpiar los utensilios. Esta tarea tan molesta y engorrosa hasta ahora ya ha pasado la historia, señora. Es verdad. El sistema Don Ernesto no requiere más que agua. Póngalo rodillo, la brocha y todo bajo el agua del grifo. De la canilla, en una palabra. Lávelo a fondo y déjelo secar antes de guardarlo. Y ya está. No le sale. No sale. No le sale la pintura. En todo lo que venden pintura dicen esto. Póngalo abajo en la canilla a ver cómo sale. Y ¿sabe lo que sale? Lo que usted pintó sale. Pero la pintura que está en el pincel no sale ni con banda de música. ¿Ya ve usted los pinceles? Sí, todo duro. Todo duro. Usted deja el pincel ahí abajo de la pileta y... Y está la historia de las pinturas de su casa. Verde del año 36. Azulcito del 48. Celestiaga del 58. Y bueno, es nostálgico. Eso es lindo. Y claro. Y se pega. Y el pincel queda duro. Usted puede pegar una puñalada con el pincel. Señora, no use aguarrás ni disolvente. Use tiner. Sí. Si la pintura hubiera secado o endurecido, puede eliminarse usted. ¿Ah, sí? Sí. Empleando quita pintura a don Ernesto. ¿Se toma un frasco? Yo no creo que sea para tanto, ¿eh? Pero... ¿A qué dice así? Si la pintura se le endurece, dice... Elimíne ese empleando quita pintura a don Ernesto. Es una poloquía de suicida. Es magnífico. Es un poco fuerte. Sí. Esto es don Ernesto, ¿eh? Para que las cerdas de las brochas... Sí, las gordas. Sí, porque a veces ya me... Lo tienen cansado uno las brochas. Estas cerdas. De las paletinas, de los pinceles. Incluso el cerdo de su marido también. Métalo, métalo. Dice, para que no adopten malas inclinaciones. De modo especial su marido, en este caso. Dice, guárdelas colgadas de los mangos. Las manchas que durante el pintado hayan podido caer en el suelo, que son todas... Límpielas inmediatamente con agua abundante. Otra vez con el agua. Un agua de la marca abundante. Las manchas ya secas en el suelo o cristales se quitan con un rascador. Buenas tardes. Aquí me habían llamado. Mire, tenemos una... Ah, ¿qué es una persona o un vidrio? Una suña larga, un conjo domingo. Sí, ¡oh! Ay, dice... Disculpe que vengo mal dormido, pero anoche tuve una persona que me llamaba cada cinco minutos. Las manchas ya secas, ya se ha dicho. Si no se eliminan del todo, utilice también el famoso Quitapinturas... Don Ernesto. Don Ernesto, que se puede adquirir en todas las buenas casas del ramo. Es magnífico esto. Es una paquetería. Sí, sí, muy lindo. Es un provecho, ¿eh? Si Chau.